Desde los refugios inteligentes tenemos tanto de cénicalos como de murciélagos. Las ideas básicas que se están trabajando aquí, en primer lugar, es identificación, identificación individual, marcado por RFID, radiofrecuencia. Eso lo que permite es que al entrar en el refugio o al salir, detecte qué individuo concreto es y eso pues tenga una alerta en tiempo real de qué individuo concretamente ha entrado o ha salido del refugio. Los refugios inteligentes están desplegados en más de una localización. Esas localizaciones también aparecen en la aplicación en un mapa. Tú puedes ver en qué caja está habiendo actividad y entonces puede hacer un tracking de cómo se mueven por las distintas cajas. Y otra de las funciones que tenemos, por ejemplo, es en cámaras se contrasta esa información porque hay vídeos grabando exactamente la entrada del refugio. Nosotros, mediante algoritmos, en un 10 minutos te dice a qué hora y qué movimiento ha habido y te saca un fichero en el que te lo dice todo, hora, minuto, segundo. El tener el Instituto de Microelectrónica y la Estación Biológica de Doñana pared con pared es algo que ha favorecido que existan esas sinergias entre la biología y la ingeniería. Y es muy importante que trabajemos en esta línea porque al final es destinar recursos a optimizar formas de trabajar que en muchos casos están anticuadas. Esto sale todo de la tecnología IoT, que es Internet de las Cosas, Internet of Things. Esto se está utilizando en muchos campos como, por ejemplo, el de movilidad urbana o ciudades inteligentes, Smart City, domótica, es una tecnología que ya se conocía, pero que es verdad que en el campo no se estaba utilizando. ¿Por qué? Porque no existía, a lo mejor, esa sinergia o esa combinación entre biólogos e ingenieros. Se está viendo que es algo que funciona, que ahorra mucho tiempo y que aporta, sobre todo, mucha información contrastable. Ahora mismo, aquí en el parque, en la reserva, tenemos puestos para los murciélagos y los de Cernica los están puestos en un silo en la palma del condado. Tienen una labor de mantenimiento que venimos a revisarlas cada cierto tiempo y las reseteamos para que no nos fallen y no perder ninguna información. Al finalizar el proyecto queremos publicar esos paneles y que la ciudadanía pueda acceder a esa mayor parte de datos que existen en esa aplicación y haya un flujo de información, un intercambio de información para que sirva al que la necesite.